Y la verdad que nos sorprendió a todos la situación del sábado y bueno, donde tuvimos que salir urgente a acudir a todos los llamados en base a lo que nos iban pasando y bueno, empezar a hacer la asistencia urgente por la necesidad urgente porque familias, las casas quedaron sin techos, así que tuvimos que darle respuesta inmediata. Se trabajó en conjunto con otras instituciones, bomberos, después parte de todas las secretarías del municipio, medio ambiente, obras públicas, esta secretaría estaba secretaría de gobierno, así que entre todos coordinando y trabajando para bueno, dar respuesta inmediata. De hecho, tuvimos alrededor de 11 o 12 casos urgentes que tuvimos que dar asistencia donde bueno, reparamos techos completos en algunos casos, otros mitad de techo y hoy estamos terminando de hacer todo lo que nos faltó, que no era lo urgente pero que ya hay que darle respuesta inmediata hoy también, así que estamos trabajando en eso para poder establecer las viviendas que queden en condiciones por si tenemos otro temporal. ¿En total cuántas asistencias fueron? En total tuvimos alrededor de entre 14 o 15 asistencias, la verdad que van surgiendo inclusive las que se están sumando ahora, que no fue grave, pero bueno, que hay que dar respuesta. Y después el sábado a la noche, también, tipo 12 de la noche, que hubo una ráfaga fuerte que cayeron álamos en Darwin y Costanera, donde bueno, cayó uno de los álamos arriba de una vivienda. Así que bueno, me habían avisado desde Ambiente que bueno, quizás había que evacuar. Por suerte fue una autoevacuación, la familia tenía familiares, así que nosotros no discutimos del protocolo para evacuación, pero sí, hoy ya fue el equipo de acá de la Secretaría de Viviendas para justamente ir a ver los daños causados y bueno, también trabajar ahí. Y como siempre, cuando la naturaleza se enfurece, siempre pagan el precio los más humildes. Y sí, lamentablemente pasa esto, ojo, que habían viviendas, los primeros llamados que tuvimos fueron en los duples, los 32, atrás de la anónima, que también habían surgido algunos inconvenientes no tan graves como los del barrio Estación, la verdad que... Que son nuevos, recién entregados. Claro, sí, sí, son nuevos, recién entregados y bueno, ahí también hubieron consecuencias por unas viviendas particulares sobre Avenida Poirón, pero creo que el barrio más afectado en esto fue el barrio Estación, fue como una franja que embarcó a toda una media cuadra, así que bueno, ahí es donde mayores problemas tuvimos, familias que le coló el techo, aparte rompió entablonado, aparte de eso se mojó todo y así que bueno, alrededor de ese día hicimos asistencia urgente en 6, 7 viviendas y ahora estamos terminando de hacer lo que nos falta. A eso le sumamos la caída de los árboles, caída del poste de luz que rompieron pilares y todo esto que también en eso estamos trabajando en conjunto con obras públicas para bueno, coordinar y terminar de trabajar. Si alguien todavía no se ha comunicado con ustedes, pueden seguir pidiendo asistencia, cuentan con materiales o con cuenta abierta en los corralones. No, no, sí, por supuesto, la Secretaría está a disposición, de hecho está viniendo gente y sí, el sábado nosotros siempre teníamos algún stock de materiales para estas emergencias, pero no en gran cantidad, así que bueno, el Secretario de Hacienda, Matías Taceta, automáticamente hizo todo lo que correspondía a la parte de él y bueno, el sábado a la tarde en los corralones estaban entregando los materiales, chapas sobre todo, sí, todo lo que implica arreglar techos y bueno, ahora nos están por entregar otra tanda más que tenemos que terminar de concretar en las familias afectadas. Sí, sí, nosotros contamos con un stock, después aparte de todo el lupestecho también frazadas y colchones que tuvimos que entregar porque a mucha gente se le llenó de agua la casa y les mojó todo. ¿Provincia se contactó con ustedes, se puso a disposición? Sí, el sábado, el sábado a la tarde me llamó el subsecretario Martín Sandoval, donde bueno, se puso a disposición, donde bueno, le pedí que si podían alcanzarnos algunas cosas con para tener porque no sabíamos cuánto más iba a seguir esto y bueno, y ayer volvió a llamarme para decirme que se estaba yendo a Raúl, son hoy temprano y que iba a gestionar para mandar porque bueno, ellos acá no tenían gran cantidad de stock para entregarnos, así que bueno, lo importante es que el sábado el municipio, la gendarmería, cooperativa, bomberos estuvo trabajando y dando respuesta inmediata a todas las situaciones, porque la verdad que nos sorprendió todo, nos agarró de sorpresa, pero bueno, la coordinación y el trabajo en equipo dio los resultados que dio y obviamente ahora tenemos que trabajar muy fuerte en las reparaciones. Lo llamativo de esto es que muchas casas con techos nuevos y fueron afectadas igual, se vi que las ráfagas eran muy fuertes. La furia del viento, ¿no? Exactamente, aparte quiero aclarar que bueno, nosotros lo que es chapa, todo lo que es chapa, estamos entregando chapas de signo, de cartón, sí, cosa que ya quede algo bien hecho y que quede y que no vuelva a pasar. Bien, me decía fuera del micrófono que fue testigo de cómo se levantó en el aire el techo del museo de La Torchita. Sí, sí, justo estaba en la casa de mis padres y cuando empieza todo esto me acerco a la ventana porque justo tiene la feria del barrio Don Bosco, estaba mirando que también las cosas, los feriantes terribles fue de golpes y que estaban todos pobres tratando de sujetar sus cosas cuando veo que se levanta el techo de La Torchita, se levanta, baja y después ya se levanta y sale volando por todos lados. La verdad que por suerte, fue una desgracia con suerte porque no tuvimos víctimas, no tuvimos que lamentar víctimas en esto porque imaginas una chapa volando, es terrible, peligroso para las personas. Así que bueno, sí me tocó vivir el momento de que se desprendía todo el techo del museo de La Torchita. Y por suerte que no había transeúntes ni vehículos transitando por el sector. No, por suerte porque La Torchita hoy por hoy tiene gran caudal de turistas que están todo el tiempo, si no sale El Torchita igual van, sacan fotos. Por suerte en ese momento estaba despejada el área y bueno, gracias a Dios no fue para más. Ahora bueno, hay que reparar todo esto y trabajar, no sé qué dice el clima, cómo va a venir, pero bueno, nosotros estamos tratando de evacuar y abordar todo lo que tengamos a abordar ahora por si tenemos algún otro episodio como este.